La familia del nicaragüense Juan María Florán Vallecillo, quien habitaba en la comunidad del Jocote, ubicada en Palacahuina, están solicitando el apoyo económico para poder traer su cuerpo y darle cristiana sepultura. El ahora fallecido perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró en la ciudad de Morazán, El Salvador. Él había salido, estaba mi hermano con ellos, pero dice que él ya estaba dormido cuando le avisaron de que el muchacho andaba fuera de la casa y le dijeron que estaba atropellado, pensaba que estaba atropellado, pero cuando él se fue a verlo estaba muerto. Pero el caso que la información que nos da el muchacho, uno de los hijos míos, fue que fue atropellado por una rastra. Florán Vallecillo, en busca de mejores oportunidades de vida y sacar adelante a sus parientes, quienes son de escasos recursos económicos, se fue hacia El Salvador desde hace 10 meses y estaba trabajando en construcción, pero al parecer este salió a hacer sus compras para la alimentación de la semana, ocurriendo la tragedia. Que le piden 1.300 dólares desde allá para conducirlo hasta acá y no tenemos toda esa plata, pues que nos ayuden ahí a cooperar ahí, verdad, este todo, el que puede, que aporte ahí, que ponga la mano ahí, que los ayude porque usted sabe que es bastante, verdad, la plata ahí. Si usted, amigo televidente, le gustaría apoyar a la familia, puede comunicarse al número que aparece en pantalla o bien llevar su aporte a la comunidad del Jocote, ubicada en Palacahuina. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. ¡Gracias!